Si se hacés del encuentro contra Baza, yo hago yo. Buenas tardes. La verdad que fue un poquito más fácil de lo que esperaba. Por ahí tal vez Martín abandonó conmigo la semana pasada en un pedido. Por ahí no estaba 10 puntos porque vi que tenía quizás alguna dificultad para moverse. Pero por mi lado hice lo que tenía que hacer. Tenía en mente hacer un partido agresivo y lo hice. Después del 2-0, el primer set fue un game malo con mi saque. Pero después todo el tiempo estuve firme y con pocos errores. Hola Pablo, felicitaciones por el triunfo para ganar Roger. Dos preguntas. La primera, teniendo en cuenta que naciste acá en Argentina, para vos es algo especial, venía a jugar acá a Buenos Aires, al país. Y la segunda, sos el número uno en la clasificación. Tenés presiones, te sentís candidato. Primero, que la verdad me gusta mucho jugar acá. También me gusta jugar en Montevideo, vivo acá, así que tengo muchos amigos también acá. Vienen a verme mi familia al igual que en Montevideo, así que me siento cómodo jugando acá. Después, presión no me pone, digamos, el hecho de ser el primer clasificado. Todos los partidos son difíciles y vengo con las expectativas de que haya salido preclasificado primero, o cinco, o no hubiese estado preclasificado. Las expectativas son las mismas, de poder ganar el torneo. Pero para eso falta mucho y hay que ganar cada partido que es difícil. Hola Pablo, felicitaciones por el grupo. La verdad es que creo que no, como dije, la semana pasada abandonó por unos problemas que tuvo, no sé exactamente cuáles. Y no lo vi por ahí moviéndose como lo he visto otras veces. Últimamente no lo veo jugar mucho, pero creo que por ahí no estaba en su mejor forma física. Pablo, ¿qué referencias tenés de Galdón? ¿Jugaste? ¿Lo conocés? Sí, jugaba con él en la época de los futuros. Me ha tocado jugar algunas veces, no me acuerdo cuántas veces. Ahora hace bastante que no lo veo jugar. Pero sí, más o menos tengo idea de cómo juega. La verdad es que mi preocupación, más allá de que sea Galdón o quien sea el que me toque, es tratar de hacer lo que vengo haciendo en estas últimas semanas, que me viene dando resultados. Así que, nada, obviamente hay que estar atento, como dije, porque todos los partidos son difíciles. Y Galdón en especial es un jugador peligroso. Tiene una muy buena derecha y también salga bien. Así que, son cosas para estar atento, pero más que nada debemos estar preocupados o mucho más atentos por lo que yo tengo que hacer. Pablo, acá, para todo tenis. Una pregunta. ¿Te tocó enfrentarte con Daniel Coelher en el Challenge de Polonia, el que ganaste? Que fingí un raquetazo que no le diste supuestamente. ¿Qué haces? Que me cuentes cómo fue ese momento y cómo lo ves a él, mejor de tenista o de actor. La verdad es que no me interesa mucho hablar de él. Es un partido difícil, primero porque juega bien. Segundo, porque cuando entra en ese estado empieza a competir mejor todavía. Con eso un poco del otro lado, obviamente, te pone un poco nervioso porque no estás acostumbrado. Y después, como lo veo a él, dentro, fuera de la cancha, como dije, es un buen jugador. Pero después no hay mucho más para decir. Pablo, perdón. Debeateri.com Te vimos ahí peloteando con tu hermano. Queríamos saber qué significa para vos estar con un hermano en el circuito compartiendo una cancha o algún partido de dobles o lo que fuera. La verdad me divierte mucho estar con él. Las últimas cuatro semanas estuvimos juntos. Me acompañó a Polonia y a Ucares. La semana pasada también estuvimos juntos. Jugamos en dos lugares, jugamos dobles. Acá vamos a jugar de nuevo. La verdad me divierte, como dije. Tratamos de ayudarnos mutuamente. Por ahí, hoy por hoy, lo puedo ayudar más yo a él que él a mí. Nada, disfrutamos los dos de haber viajado. Este fue el primer viaje que hicimos a Europa y la verdad la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho, tanto fuera como dentro de la cancha. Pablo, acá te quería preguntar cuál es tu objetivo para la finalización de esta temporada. Hoy estando número 69. ¿Cómo sabes a qué aspirás para el final de este torneo? Para el final de la temporada, mejor dicho. Cuando arranqué el año, arranqué 50 y tenía ganas de terminar mejor todavía. Después, debido a problemas en la espalda, estuve parado casi tres meses. Un mes y después otro mes y medio, casi dos. Y obviamente que bajaron las expectativas por la cantidad de torneos que me perdí. Ahora, últimamente, físicamente estoy de punto. Así que con eso estoy muy contento. No tengo más puntos que defender hasta el fin de año. Así que espero terminar lo más arriba posible. Pero no me he puesto un número porque lo primero era estar bien físicamente y volver a jugar bien. No se lo conseguí hace un par de semanas. Así que con eso estoy contento. Pero obviamente que quedan varios torneos acá a fin de año. Y pretendo subir un poco más todavía.